Con el fin de mejorar el tránsito y darle mayor fluidez al parque automotor que circula por la avenida Bolívar Norte de Valencia, el gobierno de Carabobo avanza a pasos agigantados con la construcción de la avenida Paseo Cabriales Norte. Con esta obra se beneficiarán aproximadamente 400.000 habitantes de la parroquia San José, además de todas aquellas personas que circulan a diferentes horas por el norte de Valencia. El Ejecutivo Regional prevé enlazar esta importante arteria vial con el tramo sur hasta llegar al Aeropuerto Internacional Arturo Michelena de Valencia. Ahora más que nunca, unidos pueblo y gobierno, Carabobo avanza.